Llevamos la identidad del Perú en lo más alto Somos Minua Producciones y Juntos Eventos Brindándole un respaldo total a la única y auténtica ¡Peducha! ¡Ombi! ¡La morosa del sur! ¡Echa allá! Manan, mamay, casara, cuy manchú Manan, taitay, esposa, cuy manchú Casar a vida es mala vida A soltera a vida, que hay casado más vida A soltera a vida, que hay casado más vida Y más bajas, casara, cuy manchú Hay que bajas, esposa, cuy manchú Guatán, guatán, tí, guatán, puse a naivá Que llán, que llán, tí, ya que puse a naivá Guatán, guatán, tí, sufre, puse a naivá Madre, aún no quiero marido, ni sueño Y con mucho aprecio para ti Eulalia Huaypa, un muerto quiste Tante más que la gente linda De Mayisagra o de los simples Oye, Ricardo Mavequena En Huancabelica Ha, ha, ha Ima, bah, rah, kus, yi, du, ah, ri Aika, bah, rah, war, rin, du, ah, ri Guatán, guatán, ja, ngaká, cí, guan, mang Guián, guián, ja, sufre, cí, guan, mang Sapa pun, ja, ja, kí, guan, mang Manan, mamay, kus, que ni, du, ah, ha Manan, teita, i, huara, sin, huan, ha Cazara, es, placa, cazara, ay, gachi, guay Julián, que ni, huan, cazara, ay, gachi, guay Pase, ni, du, ah, esposa, ay, gachi, guay Un corazón de madera Yo voy a mandar a hacer Para que mi corazón no sufra Por este maldito amor Un corazón de madera Yo voy a mandar a hacer Para que mi corazón no sufra Por este maldito amor ¿Qué bailes, César, cariño, torre? En Juguín Eso, eso, eso Hugo Larota En Cusco Y con mucho respeto Y cariño Para ti, señor Juan Maywald Y señora Laura Quispe Por Mazuco Puerto Maldonado Más arriba a todo el mundo Más arriba a todos Esos brazos Y la palma Pase a mesa, cervecita Ramiro Hubert Guayra Producciones Eso, 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 eso Lo bailas Que siga la fiesta Toda la noche, toda la noche Esto no se acaba nunca Porque está cantando Benito Verónica Con ti Los amigos en Urubamba Quia Bamba Espinar Cicuari Y las palmas Arriba Y los brazos Arriba Y las palmas Arriba Siéntelo Arriba Arriba treatment Ramiro Hubert O Ramiro